¿Qué es la Policía Militar de Rote en Público? ¿Qué es la Policía Militar de Rote en Público? ¿Qué es la Policía Militar de Rote en Público? Es un trabajo que se está haciendo en el marco de CONAPREN, hay miembros de la Policía Nacional, Policía Militar, de nuestro Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Instituto de Unión de Transportes Terrestres, Cuerpo de Bomberos y otras instituciones. Por ejemplo, si una persona dentro de un autobús en este momento, ya cuando salen del retén empiezan a ser víctimas, ¿cómo denuncian de forma clandestina para que no sean víctimas y que en el próximo retén sean detenidos? Bueno, recordemos que tenemos ahora la facilidad de lo que es los teléfonos celulares. Muchas personas que han sido víctimas o que han presenciado un hecho violento, pues se reportan al 911 y eso nos da a nosotros la oportunidad de poder llegar con inmediatez al lugar donde se está presentando un ilícito. La denuncia es muy importante, lo pueden hacer directamente a los miembros de la autoridad que estén más cerca o también a través del 911. Recordemos que el pasado viernes se estuvieron ejecutando operaciones de seguridad en los diferentes ejes carreteros. Con el lema, hagamos de la prevención una tradición, esto es en el marco de CONAPREN y todas las instituciones que conformaban oficinas. Tanto el sábado y el domingo se pudo confirmar ya una gran cantidad de veraneantes trasladándose a diferentes sectores a nivel nacional. Lo fuerte que se espera es para el día de hoy, lunes, martes y también una parte del día miércoles. Ante esa razón se están intensificando todas las operaciones, no solo en el distrito central, sino que es a nivel nacional, en las grandes ciudades, barrios, aldeas, caceríos, también en zonas de responsabilidad, en operaciones de seguridad. Estamos en terminales de buses, en algunas paradas de buses también, en centros comerciales y zonas bancarias, ya que hay un circulante de dinero y la población también se moviliza a hacer algunas transacciones para trasladarse a diferentes sectores. Es parte de las operaciones e instrucción que ha dado el escalón superior de reforzar a las operaciones en el marco de CONAPREN a nivel nacional. Además, estaremos abarcando operaciones de saturaciones en diferentes sectores de responsabilidad en hora de la noche, con la finalidad de que la población que no pudo trasladarse en condición de veraneante a otros lugares, también se le garantice parte de la seguridad ciudadana que estaremos ejecutando a través de la Policía Militar de Orden Público. ¿Cuáles son las instituciones que son las referentes aglutinados en Fusina en este marco? Bueno, las instituciones que estamos prácticamente son las instituciones operativas, como ser Fuerzas Armadas, Policía Nacional, estamos también en el Instituto de Migración y Extranjería, que está trabajando de forma corrida a la semana, cuerpos de inteligencia, también estamos en el Ministerio Público, también acompañando parte de las operaciones, y otras instituciones amigas, también como los bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, Alcaldía Municipal, que estarán trabajando, tenemos un total de 500 puntos de control a nivel nacional, 42 puntos de descanso, 124 centros de atención, 80 puntos críticos, 254 retenes en algunos puntos estratégicos, además se tiene a disposición un helicóptero de la Fuerza Aérea, que estará supervisando las diferentes ejes carreteros, parte de las operaciones, y siete embarcaciones de la Fuerza Naval, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, ejecutando y realizando operaciones de seguridad, en algún caso con la merite de rescate marítimo, en caso que se reporte alguna actividad que vaya en contra de la seguridad de la población. Gracias.